Hola una vez más queridos amigos y seguidores de Poesicilina. Aquí estamos para la dosis semanal. Teniendo en cuenta que mañana, viernes día 21, se celebra el Día Internacional de la Música, vamos a leer a una poeta de Buenos Aires, Gilberta Anatonia Carón, que además es escritora, editora, autora, letrista, etc. Un poema de ella que habla de la música y que se titula Pero la música tiene un diamante. Y dice así, de hierro, de mármol y sal, también es este mundo de odio, de mentiras, de guerras, de locura y soledad y muerte y de resignación. Pero la música tiene un diamante, que blande como una espada que brilla y resplandece. Siempre canta y canta y escribe con palabras y armonía el alma de los hombres, haciendo milagros, iluminando todo con una canción. De Gilberta Anatonia Carón, pero la música tiene un diamante. Precisamente porque mañana, 21, es el Día Internacional de la Música. Como siempre os digo, hay música, perdón, sí, también hay música, pero sobre todo hay poesía para todo y para todos. Y yo os espero en la siguiente dosis de Poesicilina. Hasta entonces.